Aplausos Donde se duelen Tus ojos Chiquitos Cariño monito Por donde enra Siento que vive Tus tiras Chiquitos Chiquitos Cariño monito Cuando volas Por donde enra Tu eres de obsesia Cuando estoy Solita Cariño monito Ven Aplausos 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 Tú me extrañarás, te recordarás, me recordarás, yo te buscaré, tú me buscarás, yo te encontraré, tú me encontrarás. Te recordarás, siempre me quedaré, siempre me quedaré, siempre me quedaré, siempre me quedaré. ¡Garínio, cariño! ¡Garínio, cariño! ¡Garínio, cariño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!